Buenas noches, yo quiero cantar ya Y el que vive en Cristo jamás morirá Pago con su sangre por nuestra maldad Porque Cristo es el Camino y Cristo es la verdad Y el que vive en Cristo jamás morirá Cristo es el camino, Cristo es la verdad Me invito a seguirle sin mirar atrás Me invito a seguirle sin mirar atrás Porque Cristo es el camino, Cristo es la verdad, y el que vive en Cristo jamás morirá. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, y el que vive en Cristo jamás morirá. A la tierra un día, Cristo volverá, porque Él es el camino, Él es la verdad, y el que vive en Cristo jamás morirá. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, y el que vive en Cristo jamás morirá. Diciendo hasta luego, me despido ya, diciendo hasta luego, me despido ya, porque Cristo es el camino, Cristo es la verdad, y el que vive en Cristo jamás morirá. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, y el que vive en Cristo jamás morirá.